hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la página piz chuju es una página que trabajamos hace unos meses prácticamente un año y que de la noche a la mañana pues surgieron problemas dejaron de aceptar inversiones y también dejaron de pagar pero hace unas semanas parece que ha resucitado o eso al menos es la impresión o las noticias que nos llegan desde esta plataforma y hay una actualización de bueno de qué van a hacer a partir de ahora y vamos a pasar a explicar un poquito pues los detalles de lo que va a venir a partir de ahora en esta página y a dar un poco de opinión personal sobre beat to you y si merece la pena después de todo lo que ha pasado volver a invertir o volver a depositar la confianza en esta plataforma bueno la página beat to you han surgido nuevas noticias han emitido un nuevo comunicado y voy a explicaros todos los detalles y algunas cosas que tampoco explican muy bien y que van a pasar a partir de ahora en esta en esta página bueno las principales novedades es que beat to you volverá a aceptar inversiones a partir del mes de octubre ya estaremos en noviembre cuando veis veis este vídeo y pues se podría volver a invertir y depositar dinero y comprar paquetes de inversión en esta plataforma recordar que en esta plataforma nosotros ponemos una inversión y encontramos un paquete y en nosotros nos llega unas ganancias en bitcoin o bitcoin cash al día y tenemos un retorno más beneficios al cabo de creo que no es un año o año y medio más o menos retiran el plan empresarial había plan un plan normal o plan para usuarios que no que no son empresa y otros empresariales que en este caso las inversiones sean mucho más elevadas de precios mucho más grandes esas las eliminan el 10% de comisión de referidos será añadido a tu saldo y se cobrará al día siguiente esto no sé si es que está mal traducido pero lo que en realidad significa es que el 10% de lo que nosotros saquemos de nuestros referidos se añadirá a nuestro saldo lo de cobrar en este caso no sé exactamente para los nuevos porque ahora hay diferencia entre nuevos usuarios y gente que tenga las inversiones ya anteriores pues esto esto a lo mejor es a los nuevos inversores y no sé si realmente será un cobro al día siguiente porque me parece demasiado bonito para ser real puedes ver el saldo anterior de tu cuenta no puedes usarlo para comprar nuevos planes de inversión sólo se puede para cobrar aquí una aclaración nosotros si tenemos una inversión anterior en esta página lo que tenemos bueno vamos a ver la página vamos a ir entrando y lo que tenemos que en cuenta es que nosotros hemos invertido tenemos un dinero que nosotros hemos ido almacenando durante estos días por suerte no han borrado la información al menos en mi caso y vamos a poder cobrar pero para poder cobrar van a convencer que es el comunicado van a darnos el 10% de nuestro balance y van a pagar al final de mes este o al menos y pero iba a ir por listados y vamos aquí a la opción de lista de pagos por aquí lista de pagos entonces va por pagan por inversión es decir los usuarios que van nuevas inversiones van a utilizar el 10% de esa inversión para pagar a los usuarios por orden de solicitud si el primero de esta lista no puede cobrar aquí lo que dice es que está aquí abajo en este todos los fines de semana se utilizará el 10% de las inversiones para pagar a los usuarios anteriores si ese 10% es menor al siguiente usuario de la lista se para de abajo hacia arriba ese mes si éste no cubre digamos todo el saldo iríamos al final de todo y pagarían a partir de aquí desde los últimos que no han cobrado hacia arriba como podéis ver hay unas tres mil quinientas tres mil seiscientos tres mil novecientas cuatro mil hay unas cuatro mil personas pendiente de pago yo tengo mi solicitud hecha de hace ya unas dos o tres semanas esto hay que tener muchísima muchísima paciencia y ver si realmente pagan en principio sí porque si nosotros pulsamos aquí en clickear en los pagos hechos nos aparece la información en la página blog 6.com de la transacción de la transacción por lo cual en principio si están pagando en eso sabemos no sabemos si son pagos selectivos o van a ir pagando a todos los usuarios a los que les deben dinero recordar que sólo pagan el 10% de nuestro saldo que hayamos almacenado anteriormente a esta actualización qué más cosas el mínimo de retiro es de cinco dólares y lo que he dicho hay una lista de pagos que van a utilizar para abonar el dinero se seguirán con los planes para construir una granja eso también lo sabíamos desde antes que querían construir una granja para poder minar en este caso lo único que yo puedo aportar desde aquí es mi opinión personal es una página que se depositó mucha confianza tenían una o tienen una sede en perú son una página de perú que tiene una sede física con personas que al menos estemos su fotografía sabemos quiénes son pero han surgido estos problemas yo para los nuevos usuarios si estáis viendo este vídeo yo no les recomendaría invertir porque una página ya más con todos los precedentes que ha habido en páginas que han tenido problemas anteriores no es recomendable porque por mucho que parezca que están volviendo es más que probable que vuelvan a surgir a estos problemas no soy adivino no sé si realmente va a suceder también hay que ver que realmente vayan pagando hay que tener mucha paciencia para los que estéis esperando un pago mucha mucha paciencia porque no sabemos cuándo vamos a recibir el dinero o si lo vamos a recibir yo directamente casi lo daba ya por perdido pero bueno ahí sí existe esta pequeña posibilidad de ir poco a poco recuperándolo así que yo en principio no recomiendo volver a confiar en esta página en principio veremos cómo evoluciona estos días y si realmente es un espejismo o realmente han hecho las cosas bien y han tenido la capacidad de recuperarse y de volver a estar pues como antes de eso año año y medio cuando estaban en pleno funcionamiento y en pleno rendimiento y bueno desde aquí estas son las novedades que hemos encontrado en bits y yo espero que si no las conocíais os haya servido para bueno pues tener una idea propia de qué va a pasar a partir de ahora que creéis que va a suceder podéis dejarme en los comentarios cualquier duda sugerencia en este vídeo o en este artículo podéis dejarme vuestra opinión y nos vamos viendo en siguientes vídeos y artículos adiós